Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso y esto es 24 Hour Balance. En este vídeo simplemente quiero compartiros mi progreso, porque bueno, desde que he vuelto a Bali pues he perdido bastante peso, casi he llegado a los 65 kilos, que es mi pésimo mínimo. El año pasado cuando estaba aquí en Bali estaban 72 kilos, por lo tanto ahora con 65 pues la diferencia es notable, es verdad que cuando voy a levantar un peso pues se nota que cojo mucha menos carga. Entonces simplemente quiero compartir con vosotros el camino que voy a seguir para recuperar ese peso. Voy a estar compartiendo ciertos entrenamientos y voy a estar compartiendo temas de nutrición, todos los platos que voy comiendo, para así recuperar ese peso perdido. Bueno, pues me acabo de preparar la ensalada, ¿vale? La comida después del entrenamiento y os enseño por aquí una gran ensalada que debajo de esto, bueno, no lo veis, pero está lleno de vegetales, chuga, zanahoria, pimiento rojo. Y luego tenemos, en esta ocasión, tenemos he puesto batatas, garbanzos y guisantes. Y ahora la salsa estrella que tiene tahini, lima, perejil y orégano. No tengo más especias, así que esto. Bueno, pues así he acabado este pequeño circuito que os he mostrado. La verdad que porque estoy haciendo este tipo de entrenamientos ahora. En primer lugar, porque aquí en Bali utilizo la moto para todo, es decir, apenas ando. Por lo tanto, bueno, a no ser porque vaya a la playa un día a andar, por supuesto, pero claro, la playa no la tengo, a la de casa ahora mismo. Entonces quiero hacer un poquito más de cardio en mis entrenamientos. Por eso elijo de combinar entrenamiento de fuerza con entrenamiento cardiovascular. Y segundo punto importante también, pues en las vidas que llevamos, ¿no? Que siempre estamos con el tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. Pues de esta manera en menos tiempo ahora dos cosas. Recuerda, esto no es para decirte que hagas menos, por supuesto. Si estás cómodo haciendo la fuerza, te animo porque yo siempre he sido un defensor de los entrenamientos básicos, de los ejercicios básicos de fuerza. Pero bueno, ahora en este momento quiero probar esto. Y lo estoy probando para volver a ganar masa muscular. Quiero mostrar, ¿no? A la gente que también, solo con un estímulo, da igual de donde provenga. Lo que falta es el estímulo y el superávit calórico para ganar masa muscular. Pues nada, hoy hemos roto el ayuno intermitente este que hago de vez en cuando, el de 16-8. Que normalmente ahora estás desayunando, comiendo y luego ya no cenabas o cenabas muy viajar alguna fruta. O lo rompemos. ¿Con qué lo rompemos? Con este fantástico de sushi. Y si tú también quieres ganar masa muscular como yo, pues te voy a dejar un pequeño consejo o un pequeño secreto que te va a ayudar mucho para conseguir tus objetivos. ¿Y cuáles? Pues este es el secreto. Los riquísimos dátiles. Esta maravilla que son como golosinas, tiene muchísimas calorías. Por lo tanto, si tu objetivo es ganar masa muscular, pues añádelos a tu dieta. Ya bien sea al principio, en el desayuno, en la comida, en la cena, yo me voy a comer ahora de postre. Me apetece. Desayuno de campeones preparado. Os lo presento. Aquí está. Me he hecho una avena, que esta avena es casi instantánea. No la he hecho con agua de coco hoy porque no tenía. La he hecho con agua normal. Le he echado canela para darle un poquito más de sabor. Y luego le he metido esta papallita, esta madurita ahí estupenda. Unas berries ahí congeladas que tenía. Y unos nueces de brasilvales para el selenio. Bueno, pues otro día aquí completo en Luis and Friends Fitness Gym. La verdad que hoy también he seguido haciendo un poquito de alterofilia. He hecho un poquito de fuerza y luego he hecho dos circuitos. Pelo de la toalla. La verdad que este gimnasio es bien porque te dan toalla pequeña y toalla grande para ducharte. Así que si estás por aquí en Bali, pues te lo recomiendo. Bueno, pues ya estamos haciendo la super ensalada para comer. Os la voy a presentar por aquí. Tenemos la hoja verde, que en esta ocasión pues casi siempre es lechuga o espinaca. Y le he puesto solo pimiento rojo y tomate. A veces también le he hecho zanahoria, remolacha o todas las verduras crudas que haya por el mercado, ¿vale? Luego por otra parte tengo las batatitas, ¿vale? No las penos. Por aquí estamos cocinando. Lo único que cocino es brócoli. Y ya está. A punto. Listo. Y ¿qué más? Tengo por aquí unos garbanzos, ¿vale? Ya preparados. Aquí tengo un poquito de tempe. Y aquí tengo la salsa. Lo voy a hacer con aguacate, cebolla y bueno, no tengo perfil hoy. Y le voy a echar un poco de lima, ¿vale? Y de esta manera el tempe, que normalmente la gente lo cocina, pues yo lo voy a hacer con la ensalada. Pues aquí ya tenemos el tempe, ¿vale? Lo hemos juntado con la salsa, que tenía aguacate, cebolla y le echan unas especias, orégano, pimienta negra y cúrcuma. Bueno, ya está aquí completa la ensalada. Por debajo ya recuerda que teníamos todas las verduras. Y esto, como veis, pues es lo que hay que hacer para ganar masa muscular. Crear un super ave calórico y comer más calorías de las que necesitamos. Ah, claro está. Hay que entrenar también. Hay que saber descansar para que el músculo crezca. Y el músculo crezca. Y el músculo crezca y comer más calorías. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.